Móchate, móchate Móchate, móchate Móchate, móchate Móchate ¡Guitarras! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡No, Juan Echeverría, allá en Yucatán! ¡Saludos! ¡Y el pescadito! ¡Tacta el sabor! ¡Y ando viendo la cadera, sabrosito todas las chicas, guapas, caballeros! ¡Ay! ¡Espapá! ¡Es el tono, el sabroso! ¡Del estilo inconfundible, del auténtico y original! ¡Sigue pa' adelante! ¡Urris! ¡Tampico, Tampico, Tampico, Tampico! ¡Ay! ¡Quieta de Veracruz! ¡Córdoba! ¡Orizaba! ¡Miratitrán! ¡Saludos! ¡Vos a Juan López! ¡Genedo, simio! ¡Alla por Cardel! ¡Copa del Río! ¡Sí, señor! ¡La zona del Istmo! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, papá Hugo! ¡Sí, señor! ¡Alla por Valladolid! ¡Cerro Alto! ¡Ja, ja! ¡San, san, san! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Morale! ¡Móchate! ¡Todo más nuevo, Divo Arriz, se le den! ¡Vivos, sí, señor! ¡En esta noche! ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Gracias a Dios que nos da esta oportunidad maravillosa de convivir esta alegría en este baile! ¡Seguimos adelante! ¡Más música! Están llegando los reportitos vamos a hablar a toda la gente que está disfrutando de ahí en la barra ¡Vamos!